Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Cesar y de Valle del Par reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. El pasado viernes se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, primero de mayo, en cuarentena, pero en pie de lucha. La Asociación de Educadores del Cesar envía a todos los trabajadores y al Magisterio en especial nuestro combativo y caluroso saludo en esta fecha especial. Pues bien, frente a las dificultades que se vienen presentando en la prestación del servicio educativo a nuestros niños, niñas y jóvenes del Departamento del Cesar y de Valle del Par, por el trabajo en casa o de manera virtual, hoy el inconveniente que tienen los maestros es el exceso de trabajo. Sobre eso, precisamos lo siguiente. La Directiva Ministerial 05 plantea la flexibilización, la cual consiste en disminuir la exigencia, la rigidez, el grado de dificultad de las actividades. Esta crisis limita de manera significativa el desarrollo de los contenidos previstos en el plan de estudio que fue concebido para ser desarrollado de manera presencial en tiempos y circunstancias normales. Por eso, el llamado a la flexibilización es a la Secretaría de Educación del Cesar y a la Secretaría de Educación Municipal de Valle del Par a no acosar laboralmente a los maestros con tanta solicitud de evidencia y diligenciamientos de formatos. Los docentes vienen cumpliendo, enviando las evidencias por las diferentes plataformas, vía WhatsApp, correo electrónico o mensajes de textos. Las evidencias no se pueden volver en lo más importante en este quehacer pedagógico. Lo fundamental aquí es llevar el derecho a la educación a todos los niños y niñas del departamento, tanto en el área rural y área urbana. De igual manera, hacerles un llamado fraternal a algunos rectores para que las orientaciones sean acordes con lo establecido con la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, en el entendido que están generando estrés en los educadores con tanta información diferente y de manera permanente. Frente a los horarios de trabajo, los maestros, en medio de esta emergencia, están trabajando el doble. Por lo tanto, la orientación a nuestros docentes es a cumplir sus seis horas laborales, pero también invitar a los rectores, coordinadores, estudiantes y padres de familia a respetar los horarios de trabajo. Los educadores tenemos bien claro que nuestra labor educativa debe garantizar el equilibrio psicológico de los niños y niñas. Por eso hacemos un llamado a los padres de familia, a los directivos docentes, a las secretarías de educación certificada, que este es un trabajo en conjunto. Lo primordial son los niños y jóvenes que se les pueda garantizar su año lectivo. Por otro lado, el Servicio de Salud del Magisterio hoy sigue de mal en peor. Desde el 16 de marzo del año en curso, la UT Reintegrada Foscal Q y Fundación Médico Preventiva suspendieron los servicios médicos asistenciales que venían prestando de forma presencial y de manera normal, sin que previamente se informaran los docentes sobre esta decisión, generando caos, inconformidad y desconcierto. Posteriormente, emitieron un comunicado en el que dan a conocer de las medidas del Plan de Contingencia para la prestación de servicios por la pandemia del COVID-19. Rechazamos la actitud asumida por la empresa prestadora, la Fiduprevisora y el Gobierno Nacional de escudarse en la emergencia sanitaria y escribirla como nuevo pretexto para continuar negando y pauperizando aún más el servicio de salud de los maestros y nuestras familias. Exigimos que se normalice y mejore el servicio médico asistencial al Magisterio cesarense que se preste de acuerdo al pliego de condiciones contratados en los términos de oportunidad, integralidad, suficiencia, eficiencia y pertinencia. Finalmente, el Comité Ejecutivo de FECODE expidió la resolución 001 del 2 de abril del presente año creando una subcuenta para la solidaridad humanitaria para ayudar a las personas afectadas por la pandemia producida por el coronavirus o COVID-19. La distribución de los recursos recaudados será destinada de la siguiente manera 45% para auxilio de mercados para personas de trato 1 y 2 y familias de trabajadores informales 20% a la entrega de insumos médicos a los trabajadores de hospitales públicos 15% a los docentes afectados por el impacto de la actual crisis humanitaria La Junta Directiva de ADUCESAR convoca por unanimidad al Magisterio a donar un día de salario de manera voluntaria por una sola vez autorizando el descuento a través de la plataforma de las Secretarías de Educación Tanto Departamental y Municipal de Valladolipar a través del Sistema Humano en Línea Es un principio de los maestros colombianos afiliados a FECODE la solidaridad requiriéndose la buena voluntad en lo posible de todos demostrando con ello un aporte para mitigar los efectos catastróficos para los trabajadores y comunidades vulnerables Compañeros docentes, seamos solidarios Que tengan un buen resto del día Muchas gracias ADUCESAR vela por la defensa de los docentes He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar Un saludo fraternal y de unidad al Magisterio y a la comunidad en general A nombre de nuestro sindicato, la Asociación Educadora del Cesar ADUCESAR Y de nuestro Movimiento de Renovación Magisterial, un caluroso saludo El himno de la internacional Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan Fue lo más sonado el primero de mayo, día de los trabajadores En muchos países iniciaron su movilización virtual Aplicando Zoom y otras herramientas En protestas a la política neoliberal Y sus medidas que hoy oprimen Empobrecen a los trabajadores del mundo Arrasando con la naturaleza Dejando grandes huellas Por su paso El llamado de todos los sindicatos es a la unidad Rechazamos la medida del gobierno nacional Que van en contra de los ciudadanos de bien Estas medidas que hoy hacen más ricos a los grandes empresarios en Colombia Exigimos al gobierno de Iván Duque Política de medida que mejoren las condiciones de vida de los colombianos No más pobreza, no más corrupción Exigimos salud, educación, agua potable, saneamiento básico Por otra parte compañeros Felicitamos a los maestros de nuestro departamento del Cesar Aquellos que a pesar de las dificultades por el cambio de clase presencial a virtual Hoy utilizan estrategia para que los estudiantes tengan guías Material pedagógico para el desarrollo de sus trabajos en clase Nos preocupa la deserción de estudiantes por la falta de herramientas virtuales Sobre todo en la zona urbana El 80% de los estudiantes de la zona rural no tienen conectividad Y mucho menos acceso a los computadores Exigimos al gobierno del departamento del Cesar Al alcalde de Vallegrupar No desamparar a nuestros estudiantes en época de pandemia Y les brinde la herramienta necesaria para que puedan desarrollar su trabajo desde casa Aducesar, vela por la defensa de los docentes La actualidad es laboral La presenta un directivo de la CUT Conmemoramos un primero de mayo En una circunstancia muy especial Atípica En la cual La mitad de la población del mundo está confinada Y aquí en Colombia estamos en la misma circunstancia Esta situación pues Obedece fundamentalmente En nuestra percepción A la incapacidad Del modelo neoliberal de responder A las necesidades de la población Por los temas de la salud Y del trabajo Cuando se vino el coronavirus Se demostró que Todos los sistemas de salud De todo el planeta Estaban Sin ninguna posibilidad de atender Los requerimientos de una situación como esas Y eso se debió fundamentalmente A que la privatizaron Y como el interés máximo Del sector privado En cualquier cosa Es el negocio Y no Lo que verdaderamente Se pretende hacer En este caso La salud de la gente Pues estamos sufriendo Esos rigores Y obviamente Que La pandemia demuestra Que la única manera De poder atender Este Estrago tan grande Del coronavirus Pues es el confinamiento Y el confinamiento Demuestra otra cosa Muy significativa Y es que el capital Necesita del trabajo Necesita de la gente Que trabaja No hay riqueza Sin trabajo De tal manera Que Debemos Entender Y eso creo que Es la gran ventaja Que tiene esta crisis Que hoy padecemos De que como en todas Las circunstancias De crisis Se muestra Una oportunidad Es la oportunidad De balancear Definitivamente De que el modelo Ha fracasado No ha podido Responder Cuando se dijo Por lo menos En el mundo De que una vez Caída la Unión Soviética Especialmente El único modelo Que existía Era El del El del capitalismo Y que por tal motivo Él si Iría A responder Por el desarrollo Económico Y social Del planeta Falso Absolutamente falso Lo único que ha sucedido En el mundo Con el modelo neoliberal Y en Colombia En los 30 años Es que los únicos Que se han reenriquecido Han sido Los banqueros Las grandes corporaciones De los inversionistas Extranjeros Por lo demás Nuestra producción agropecuaria Nuestra producción industrial Y el trabajo Se han desvalorizado Sustancialmente Se ha quebrado la una Y se ha desvalorizado Tremendamente El trabajo Todas las reformas Que se han hecho Ha sido única Y exclusivamente Para quitarle Parte de la riqueza Del trabajo Al trabajador Y obviamente Se embosillase El capital Y al final El capital financiero El que recoge Absolutamente Toda la riqueza Producida Eso es lo que Creo que es la gran oportunidad Que hay hoy En el planeta Y en Colombia La posibilidad Realmente De develar Esta situación Y propender Entonces Por una nueva situación El gobierno De Duque En la pandemia Se ha Manejado De la misma manera Que lo hacía Antes de la pandemia Es decir A favor De los banqueros Y en contra De los trabajadores Y sin tener Posibilidades Realmente De ayudarle A la producción Nacional Y en la pandemia Se ha visto Con mayor fuerza Que eso es así La pequeña Mediana Y microempresa Es decir Las MIPIMES Que siempre han abrigado Algo De estos gobiernos Neoliberales Les ha quedado Absolutamente Claro Que ellos No tienen Ninguna consideración Tampoco por ellos Porque han venido Insistiendo Insistiendo De que les tienen Que dar un subsidio Para pasar Este 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 tema Tan delicado Para ellos Especialmente De pagar las nóminas De los trabajadores Cosa que nosotros Desde la central Unitaria de trabajadores Hemos respaldado Porque obviamente También entendemos De que hay que Buscar al máximo Que los empleos Se permanezcan Cada vez Que se pierda Un empleo Y por ahí derecho Cada vez Que una microempresa De estas Una MIPIME De estas Pierda la posibilidad De Mantenerse En el mercado Pues definitivamente Se acaba Esos empleos Y se acaban Esas empresas Y entonces El que va a venir Después a recoger Esas necesidades De ese consumo Van a ser Las grandes Multinacionales Las grandes Empresas El gran capital Que invertirá En los negocios Que vayan dejando La pequeña y mediana empresa Ellos también Entendieron En este proceso De que el Estado No está interesado Tampoco en ellas Y esa es la otra La otra gran situación Que yo creo Que se viene dando aquí Cada vez más sectores Vienen entendiendo De que hay que Cambiar Rectificar A fondo Este modelo neoliberal Las medidas Tomadas por el gobierno Prácticamente Han involucrado Reformas laborales Y pensionales Ahí está el decreto Con el cual Trasladaron 20 mil Pensionados De Retiro programado De los fondos privados A colpensiones Y con eso Nos ha quedado claro De que los fondos privados No pensionan A nadie Y que al final Van a quebrarse Y por tal motivo Van a trasladarle Esa responsabilidad Al Estado Con esto Determinamente El sector privado Privatiza las ganancias Y socializa Las pérdidas Lo mismo está pasando En el sector financiero Lo mismo está pasando Con los señores De Avianca Oportunidad por lo demás Para decir De que hay que Nacionalizar Esas empresas ¿Sí? Están valiendo muy poco El Estado Las podría comprar Y ponerlas a su servicio Y la banca Que solamente Está socializando Las pérdidas Entonces Socialicemos Las ganancias De la banca Busquemos la posibilidad También de nacionalizarlas Y ha hecho Una reforma laboral Porque con la circular 33 del Ministerio Del Trabajo Prácticamente Los empresarios Se han envalentonado Prácticamente Con esta circunstancia Y pretenden Entonces Reducirnos Los salarios A los trabajadores De antemano Desde ya La CUR rechaza Todas estas medidas Y propende Con esta gran enseñanza Del primero de mayo Que los colombianos Los trabajadores En asocio Con otros sectores Políticos Y sociales Debemos buscar Un mejor momento En la movilización social Y en las posibilidades Políticas De converger Hacia las próximas elecciones De tener un gobierno Verdaderamente democrático Alternativo Con un congreso También mayoritariamente Democrático Alternativo Ese es el desafío Al cual nos veremos Abocados Una vez pase Esta pandemia Un saludo A todos los maestros Del CESAR En este Recordatorio De las actividades Que vamos a seguir Desarrollando Les presentamos A nuestro Invitado especial Reciban un Afectuoso Y fraternal Saludo A nombre de La central Unitaria De trabajadores De Colombia Y su seccional CESAR En esta semana Hemos Tenido Diferentes Reuniones A manera Virtual Con los Diferentes Presidentes De todos Los sindicatos Que pertenecen A nuestra Central Unitaria De esa Forma Hemos Podido Evidenciar La Dramática Situación Que están Llevando a cabo Cada una De esos Compañeros Y compañeras Que están Afiliados A esos Sindicatos Lo cual Viene A Engrandecer La unidad Sindical Es así Como En esta Semana Tuvimos La oportunidad De apoyar A los Compañeros Del Gremio De la Salud Cuando el Día Jueves A nivel Nacional Ellos Organizaron Actividades Para Manifestar El No Pago De Sus Salarios La No Entrega De Los Elementos Necesarios Para Poder Desarrollar Sus Actividades En Todos Los Relacionados Para Enfrentar La Crisis De Salud Que Se Viene Dando A Nivel Mundial Desarrollamos Desarrollaron Diferentes Actividades Y Tuvimos La Oportunidad De Acompañarlos Virtualmente Para Todas Estas Campañas El Día Viernes Primero De Mayo De Igual Forma La Central Unitaria De Trabajadores Y La Federación Colombiana De Trabajadores De La Educación FECODE Tuvieron A Bien Hacer Una Extensa Pero Productiva Programación Para Conmemorar El Día Del Trabajo Que A Nivel Nacional Pudimos Desarrollar Por Un Espacio Mayor A 12 Horas De Transmisión Directa Por Los Diferentes Medios De Comunicaciones Y Aprovechando La Información Virtual Como Nos Hemos Reunido Con Los Compañeros Presidentes De Diferentes Sindicatos También Nos Enteramos De La Grave Situación Que Viven Los Compañeros Bomberos Los Compañeros Que Pertenecen Al Cuerpo De Bomberos A ellos Les Están Debiendo Cuatro Meses De Salario Y Estamos Haciendo Todo Lo Relacionado Y Todas Las Gestiones Para Que El Gobierno Municipal Y Departamental Le Cumplan A estos Compañeros Compañeros Que Están Atentos A Servir A Toda La Comunidad Y Es Un Servicio De Primera Necesidad Que Requiere La Ciudad De Bayupar Y El Departamento Del Cesar Los Compañeros De Diferentes Sindicatos Han Manifestado Están Manifestando El Acoso Laboral Y La Forma De Persecución Algunos Compañeros Estamos Mandando Comunicados A La Gobernación A La Alcaldía Y A Las Diferentes Entidades De El Estado Nacional Para Que Se Pongan Al Frente Para Proteger Los Intereses Y Del Trabajo Que Es Lo Único Que Le Queda A Los Compañeros Que Están En Esos Diferentes Sindicatos A Los Compañeros De La Educación Les Mandamos Unas Sinceras Felicitaciones Porque Esta Situación Nueva Inédita De Hacer Este Tipo De Clases De Manera Virtual No Ha Sido Tan Fácil Como Se Puede Creer Pero Que Con Su Sapiencia Con Las Habilidades Con Las Ganas Y El Deseo Que Han Puesto Los Compañeros Rectores Coordinadores Y El Cuerpo Docente Ha Sido Muy Importante Para 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 Sacar Para Esta Situación Y Le Exigimos A La Gobernación Al Al Alcaldía Y Al Gobierno Nacional Que Realmente Cumplan Con Lo Que Deben Hacer Como Es El Mantenimiento Adecuación Y Fortalecimiento De Las Verdaderas Condiciones Para Que Los Compañeros Docentes Puedan Realizar Sus Actividades A Los Compañeros Docentes También Les Mandamos Un Mensaje De Pausa De Tranquilidad Sabemos Que No Es Fácil Y Que Están Trabajando En Forma Extrema En La Cantidad De Trabajo Que Tienen Que Presentar Y Hacer No Es Fácil Hacer Todo Este Tipo De Trabajo De Manera Virtual Y Les Mandamos Pausa No Vaya A Ser Que Por Estar Cumpliendo Con Toda Esta Serie De Trabajo Extras Se Nos Vayan A Enfermar Y La Situación Vaya A Ser Mucho Más Compleja Y Complicada Para Todos Los Compañeros Docentes Un fraterno Y Cordial Saludo Y Siempre Atentos A Las Comunicaciones Que Por Vía Oficial Nos Deben Estar Llegando Por Parte De La Federación Colombiana De Educadores Por Parte De A Du Cesar Por Parte De Los Sindicatos Y Además Por La Central Unitaria De Trabajadores Feliz Fin De Semana A Du Cesar Vela Por La Defensa De Los Docentes Hemos Llegado Al Final De A Du Cesar Somos Todos Cordial Invitación Para Una Nueva Oportunidad Gracias Por La Atención Presentamos A Du Cesar Somos Todos Programa Institucional De La Asociación De Educadores Del Cesar A Du Cesar A Du Cesar Vela Por La Defensa De Los Docentes